Por primera vez, en efecto, Colombia 4.0 tiene un track de discapacidad en el que estamos mostrando la aplicación Cine para Todos, la primera aplicación hecha en Colombia, dirigida a personas con discapacidad. Desde el Ministerio de las TIC tenemos una apuesta por consolidar un futuro más incluyente para todos los colombianos y muchos son los retos y desafíos que existen para mejorar las condiciones de vida de la población con discapacidad. Precisamente hoy estamos aquí reunidos para hacer el lanzamiento de la aplicación Cine para Todos, una de las herramientas más novedosas de inclusión a nivel mundial y es hecha en Colombia. El soldado huelga la bocina. Tony y Obadaya siguen subiendo. La aplicación llamada Cine para Todos la pueden encontrar ya sea en la tienda de Apple, iOS o en la tienda de Android. Ahí están disponibles, en Google Play también está disponible y lo que deben de hacer es descargarla gratuitamente. Una vez la descarguen, les salen varias opciones en las cuales están todos los contenidos que hemos presentado a lo largo del historial de Cine para Todos. Un agradecimiento al Ministerio de las TIC, también al Alto Consejero de Discapacidad, el doctor Jairo Kleopatowski, la doctora ministra Silvia Costaín, que han permitido que esta aplicación y estos proyectos de inclusión social que beneficia a nuestra población con discapacidad, que eso es lo que necesitamos nosotros, realmente ser incluidos como cualquier colombiano en todos los programas y proyectos que genera el gobierno a nivel nacional. Esta alta consejería para las personas con discapacidad obedece a la propia filosofía del presidente Iván Duque y de la vicepresidencia Marta Lucía Ramírez también. Una política de una economía naranja para que todos, porque así se hace cuando se trabaja para las personas sordas, porque todos tenemos que trabajar juntos, donde veamos una sociedad, donde quepamos todos, una sociedad incluyente.